Música Música Ella estaba muy bonitica, iba por una malítica Ella estaba muy bonitica, iba por una malítica Ella le decía que síntica, ella que no te jodas práctico Ella le decía que síntica, ella que no te jodas práctico Música 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 Mi hijita despechurada, traciendo y alemrando, queriendo salir de pobre. El sol se cuando pide de ese gran río, ¿quién te dejo? El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río El sol se cuando pide de ese gran río Gracias por ver el video. Gracias. 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 También tenemos la presencia de los papás de la novia. Para los papás de la novia que se presenten el señor Raúl Domingo Martínez y Cándida Pérez Martínez. fuerte aplauso para Raúl y Cándida. Gracias. 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 Ok, muchas gracias Así es que Continuamos Bueno, tenemos la presencia También pues de Aurelia López Aurelia López ¿Dónde se encuentra Aurelia López? Bueno, cabe hacer mención Que ella Apoyó con 100 charolas De refresco Ok, pues Muchas gracias a Aurelia López La banda musical Que tocó hace ratito Pues fue Por el apoyo de De Carmela López Carmela López No sé si se encuentre Bueno, ahí está Ahí está la banda Carmela López Que ves allá Tocó a la banda Musical fuerte La pausa A la carnalita Bueno, pues Tenemos la presencia Allá de Madrina Allá los padrinos De filmación Y foto Foto y video Por el señor Armando Hernández Y su esposa Marlene Martínez Cuenta la pausa Ya para Armando Y Marlene Y bueno Ellos son los padrinos Padrinos de foto Y video Así es que Pero nosotros Por ahí pues Estamos Aquí de la gente La gente ha llamado Allá nuestra Armando Y Marlene Ellos son padrinos De video Armando Y Marlene 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los primos, las primas, amigos, amigas. Gracias. 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 Nisan. Nisan, me parece. ¿Sí? Camioneta Nisan, me parece, ¿verdad? Si hace favor de moverla ya que va a pasar la planta de luz, la planta de energía eléctrica, allá el propietario de una camioneta roja que se encuentra adelante del camión del equipo de audio. Bueno, yo digo quiénes van a pasar y pregúntome yo quiénes van a cuidar a los novios. O si quieren les toco la víbora de la mar y llego a bailar la víbora de la mar también. Les decimos aquí a los amigos de la planta que vayan a ver. A ver, bueno, nada más las de azul van a pasar. A ver, mamitas de rojo, ¿dónde están las del ruido rojo? Bueno, queremos que pasen allá en la víbora de la mar, por favor. ¿Dónde están las mamitas? A ver, les decimos su nombre. Rosy, dime a ver a quién llamo por micrófono. ¿Dónde a quién? Allá viene. Ah, allá viene. ¿Quiénes más? ¿A quiénes más conocen de aquí? Reinalda. ¿Dónde está Reinalda? Ahora sí las vamos a empezar a llamar. Presente se dice como en la escuela. ¿A quién más? A ver, dígame. ¿Quiénes más les gusta a bailar la víbora de la mar? A ver, dígame. A ver, dígame. A ver, dígame. A ver, dígame. ¿Ya están listas? Con eso las vemos. Bueno, yo no creo hoy que la vayan a hacer, pero ahí va. Dígame. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 No fue una culebra, es que miren la víbora ¿Verdad? ¡Eso! ¡Tomecito! ¡Tomecito! ¡Aguazada! ¡Aguazada! ¡Un aplauso para mi tío en el sombrero! un aplauso, no lo pudieron dirá, híjole así, así tenía yo de fuerzas cuando estaba yo joven con mi amigo del sombrero hombre, fuerte el aplauso pues que vamos a estar bailando dijimos sale, a ver Osiris, volteas a ver si las ramitas no bailan no lo vas a lanzar, sale hasta que hasta que bailen, dice 1, 2, 3 4, 5 ¿qué pasó? ¿por qué no bailan? están bailando con las manos nada más, no hombre otra vez, si no bailan aquí amanecemos 1, 2, 3 y ya después nada más mueven la cabeza 1, 2, 3 8, 5, 6 7, 8 Ramón no pues no así no ahorita van a ver cómo van a bailar los hombres ahorita van a ver 1, 2, 3 4, 5, 6 6, 7 7, 8 Ramón mira cómo deshizo Osiris, ¿ya vieron? ¿ya vieron cómo deshace? nada más porque no bailan dice 1, 2, 3 4, 5 6, 7 7, 8 Ramón no pues no bailan cómo quieren cómo quieren que la viente el Ramón sale 1, 2, 3 4, 5 6, 7 7, 8 Ramón bueno aquí nos amanecemos es que no bailan tiene razón mi amiga Osiris 1, 2, 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 Ramón bueno bueno pues yo tengo la culpa porque les digo que si no bailan pues no lo va a mentar 1, 2, 3 y 4 5 y 6 y 7 y 8 Ramón otra vez 1, 2, 3 y 4 5 6 7 8 Ramón ahí va, ahí va, ahí va fuerte un aplauso para la madrina bueno pues ahí verán pues no pudo haber quedado mejores manos que la madrina no dijimos que íbamos a ver quienes mandaban de la casa si los hombres o las mujeres a ver caballeros no me hagan quedar mal vamos a bailar vamos a enseñarles a las amitas cómo se baila ese es mi amigo Jesús Horacio 1, 2, 3 4 y 5 6 7 8 Corbata no pues no bailan yo dije baile no muevan las manos parece que están bailando a flor de piña derecha izquierda derecha no dice 1, 2, 3 4 5 6 7 8 Corbata eso ya vieron cómo les hace mi amigo ese ángel 1, 2, 3 4 5 6 7 8 Corbata ahí va, ahí va, ahí va bueno fuerte un aplauso para mi amigo Horacio Jesús ¡Gracias por ver el video!